bienvenidas bienvenidos al tercer vídeo que compartimos con nuestro amigo artur sala qué tal estás artur pues bien encantado como siempre está aquí está me siento como en casa es igual el sentimiento es mutuo y por supuesto porque además estamos compartiendo temas que nos apasionan a ti y a mí y creo que a los que nos ven también porque son temas que no se suelen tocar además nosotros manejamos ahí la parte técnica y entonces podemos llegar a ciertos puntos que hay veces que se quedan en palabras esotéricas que no se comprenden demasiado bien y ese es mi idea en el vídeo de hoy este sería el tercer vídeo de la serie que llevamos hemos hablado de medicina germánica con fleomorfismo y el terreno hemos hablado de transmutaciones hemos hablado de un montón de cosas que están en los libros de artur en magna ciencia que viendo muchísimo y hoy mi idea es meternos un poco a unir a hacer puentes entre ese mundo de los físicos ese mundo tan materialista y el mundo espiritual o ese otro mundo en el que se considera que existen otras fuerzas otras sustancias que incluso llegan a configurar el mundo material bien la idea es partir de el éter y podemos ir haciendo un recorrido un poco histórico de cómo ha evolucionado ese ese concepto y ahí artur es el que domina esa parte de cómo vivían los antiguos lo que se puede dominar porque esto es montañas y montañas de conocimiento de cómo veían los antiguos esa esencia primordial ese ese éter que nos puedes contar tanto en tentación has mencionado la palabra espiritualidad y un tiempo de cada vez que escucha ahora siempre gusta poner un matiz un apunte en la espiritualidad es algo que es muy difícil de definir porque seguramente cada persona tendrá su propia opinión en la antigua o nosotros leemos los textos antiguos vemos sabiduría y unidad que vemos es confusión desorden caos entonces yo no creo que lo que los grandes sabios de la historia esotérico que gran parte de esto nos ha llegado como por ejemplo la palabra esotérica de aristóteles fuera o se puede definir como espiritualidad pues que se aprendía en escuelas iniciáticas entonces quizás cuando nosotros que aproximarnos al pasado y la de la perspectiva de la espiritualidad tendríamos que cambiar esa palabra iniciación porque tanto en grecia como en egipto como en la india como en las grandes tradiciones de todo el mundo que han sido todas coincidentes con esta explicación de lo cómo funciona el mundo intangible como funciona lo intangible la verdad es que si tú te vas al zen te vas al tao te vas al vedanta te vas al shibaísmo te vas a al zoroastrismo te vas a todas estas grandes y por supuesto las nuestras las occidentales encuentras unos elementos coincidentes en los aspectos que vamos a comentar hoy bastante claves pero el tema es cómo se aprendía eso en esa época eso se aprendía a través de una iniciación y habían niveles de iniciación los dos niveles principales de iniciación que nosotros podemos situar dentro de la cultura nuestra que sería lo que los griegos nos han escrito del antiguo egipto pero es la metafísica egipcia gnóstica que luego pues influye mucho en la cábala y en las otras tradiciones pero si nos vamos a grecia tendríamos en platón en el mito de la caverna quizá la parte más exotérica que nos dice que hay un mundo tangible no intangible que nosotros estamos viendo la proyección de un mundo pero no que ese mundo no es real mundo material es la proyección de un mundo irreal y luego estarían las iniciaciones más elevadas que serían las de pitavo donde ellas te tenías que pasar según se dice cuatro años barriendo antes de empezar para preparar tu mente y en donde no estaba permitido entrar dentro de lo que sería el quinto elemento la quinta esencia que sería el éter de acuerdo a los cuatro sólidos platónicos fuego tierra agua y aire que viene representado por cuatro sólidos más un quinto sólido platónico que vendría a representar el éter es decir que el éter se estudiaba en los niveles más elevados de las iniciaciones de la antigüedad pero estoy hablando de iniciación estoy hablando de algo que constituía un corpus completo es decir tú te iniciabas en una sabiduría que incluía una medicina que podría ser la medicina hipocrática galénica nos ha llegado en el caso de hoy en día pues como nos ha llegado más prístina el ayurveda la medicina pues quizás tenemos una tendencia a ir más a esas medicinas para nosotros también pero tendríamos una medicina es decir un ayurveda un conocimiento de la salud un conocimiento metáforo iniciático del éter de lo intangible y que estaría pues regido principalmente aquí por dos ciencias tendría ser la astrología vale la astrología como el macrocosmos y la y la alquimia como el microcosmos no y esto tendría también su numerología etcétera es decir lo mismo que llegaron los dos numerología médica también ha llegado o también se conocía en occidente pues a partir de ahí hay dos visiones no una visión también un poco más materialista que nos vendría a decir que cómo es que todas estas culturas del mundo crearon los mismos monumentos tenían las mismas concepciones es que se conocían es que viajaban antiguo atlántida pues todo el mundo y todo el mundo estaba conectado y yo sí soy un poco sutil en eso de decir bueno el hecho que nosotros hemos construido una misma meta en todo el mundo significa que no porque estas civilizaciones necesariamente estuvieron en contacto entre ellas sino porque probablemente se comprendían y se comunicaban de manera más digamos intangible no voy a decir akashica ni todas estas cosas para no desviar un poco la atención pero lo que es cierto es que el conocimiento metafísico más elevado del éter se explicaba en las estas filosóficas más elevadas y lógicamente esto podía pasar a cantidad muy reducida de personas que escogidos y pasaban por una iniciación entonces dicho esto lo que nos hemos podido ver como elemento común principal dentro del estudio de la mitología es que la materia siempre se había considerado que estaba formada de cuatro elementos y elemento fuego elemento a tierra con elemento agua y elemento al vale y es importante hablar de elementos o fuerzas o capas sutiles porque una de las cosas que hacemos dentro de las visiones materialistas es interpretar de manera literal que es una estupidez de coger la biblia y leerla literalmente pues coger también muchos tratados antiguos y leerlos en realidad fuerzas formativas que dan lugar a lo que se puede tocar a lo que es fluido a lo que es gaseoso y lo que es ígne vale habría que hablarlo de eso por ejemplo en el tantrismo se llama desvarrupa que es una palabra en sánscrito que significa sustancia sutil nosotros muchas veces hablamos del cuerpo físico y cuerpo astral cuando en realidad todo esto está funcionando primero a la vez es decir somos todo eso a la vez lo explicamos con capas pero en sánscrito no se utiliza un concepto de cuerpo con sustancias sutil sustancias sutil material sustancias sutil etérico sustancias sutil astral sustancias sutil mental etcétera etcétera y eso nos indicaba unos niveles de sutilización de la realidad como si fueran como decían los pitagóricos octavas más elevadas de un armónico principal es decir la materia sería una octava aguda grave y la mente la y la parte más espiritual más sutil sería una octava más aguda sea una frecuencia elevada pero todo partiendo de un armónico principal que en todas las tradiciones se ha expresado siempre se expresa a través de un sonido por eso el génesis empieza con y dios dijo porque dios tenía que hablar si quería crear el universo porque lo estaba creando con esa vibración con eso es un sonido fundamental entonces hay que entender principalmente esto cuando hablamos de estaciones más sutiles estamos hablando más elevadas de esa música de las esferas que nos dibujaba pitagos dentro de los más sutiles pues frecuencias más elevadas esto lo hemos visto cuando nosotros hacemos experimentos con simática vemos esas formas geométricas que cada vez son más perfectas conforme la frecuencia se va aumentando entonces tendríamos que lo intangible y lo sutil sería cada vez más ordenado más equilibrado más más elevado y que al final esto acaba generando la materia física en realidad que nosotros podemos ver y tocar que es un resultado de este éter es decir cuando a mí me preguntan qué es el éter y bueno el éter eres tú tú eres un éter que está vibrando la frecuencia tan baja que yo puedo tocar pero por encima tienes otro campo etérico que está funcionando en símula temporalidad eso me gusta mucho porque no están sean no no está en un espacio ni un tiempo sino que está funcionando todo eso a la vez en símula temporalidad desde un cuerpo denso físico a un etérico un astral emocional etcétera entonces esos cuatro elementos cuatro sustancias dan lugar a la materia pero ahí es donde aparece normalmente lo que se ha venido a llamar el quinto elemento que sería el éter o acax entonces ese éter o acax por ejemplo si nosotros nos vemos de la física de aristóteles veremos que aristóteles nos decía que nuestro firmamento está constituido de los cuatro elementos por debajo de la esfera supralunar o sea digamos lo que sería el mundo sublunar y que todos los cuerpos que están en la esfera supralunar están movidos por el éter y regidos por el éter es el que los mueve cuando nosotros hablamos del concepto de planeta que en griego quiere decir errante significa que esas esferas esos puntos del cielo que no estaban fijos y que parecían moverse y luego volver para atrás y todo esto y que ahí nació pues el modelo el modelo diocéntrico todo esto y parece que lo que nos estaban diciendo los antiguos es que todo eso está movido por el éter esos cuerpos son los que están movidos por esta energía intangible que el universo es energía frecuencia y vibración movidos por lo intangible y es curioso porque cuando tú te vas al hinduismo es exactamente lo mismo el mundo de pitribi es el mundo más denso dentro de la cosmogonía del tantra que son 36 tatuas desde shiva shakhti que sería el más elevado hasta pitribi que serían las cinco esferas más densas ahí tendríamos lo de siempre tierra agua aire juego y finalmente éter o akash está está digamos esta quinta esencia esencia que da lugar a la manifestación material que podemos ver y después vendrían esferas pues más sutiles las cambios lo que sería ser de los campos morfogenéticos todo esto estaría un poco más elevado serían los arquetipos universales este 3d que da lugar a la posificación del alma y después esta alma que llega al estado espiritual más elevado sería el purusha en nuestra cultura digamos occidental vendría a ser lo que en egipto se llamaba el kai el ba el alma y el espíritu el alma es lo que en alquimia encarna el espíritu es lo que está intangible de ahí arriba el espíritu es el contenedor de todas nuestras almas de todas nuestras encarnaciones de nuestro de todo nuestro viaje entonces ahí tenemos el nivel de purusha sería pitribi prakriti purusha y finalmente atman que es esa conciencia ya unida con el todo y eso sería no sería las lo que más me fascina de estudiar la la mitología comparada de las antiguas tradiciones es precisamente esto no ver las enormes similitudes y las similitudes la palabra sería coincidencias en el dibujo de lo que es el ser universal hasta que bueno todo esto cuando llega ya al siglo 18 con sobre todo con descart que ya empieza ya a la sé para separar a separarte de digamos de lo que sería la mente extensa la res extensa del resto no es de tu eres mente y después hay todo lo demás entonces empieza pues cogiendo el espíritu y el alma y unificándolo todo en uno cuando es una aberración total porque mi alma es una cosificación que en esta vida es una cosa pero que en otra vida era otra cosa quien ordena eso pues lógicamente algo más sutil que mi alma que sería mi espíritu entonces bueno todo esto ya empieza con descartes a empezar esta confusión entre alma y espíritu en el 18 y ya en el siglo 19 entraríamos digamos a salvo con el materialismo de pasteur bueno darwin etcétera etcétera y donde ya todo es azar todo es evolución ya todas las esferas sutiles todas esas cosmogonías que han presidido todos los conocimientos de la antigüedad simplemente pues se ignoran completamente el hombre moderno vive completamente de espaldas de esto y solamente existe para él la materia la densificación entonces este sería un poco un recorrido de cómo hemos ido olvidando toda esta idea tradicional del éter para luego ya entrar en la época moderna donde ya lo hemos buscado desde la perspectiva y desde ahí nace otra controversia ante si el éter existe o no y científicos que van a contracorriente como Scheldre que te habla de los campos morfogenéticos pero que desde la perspectiva de un conocimiento sagrado de la antigüedad los campos genéticos eran un morfogenético serían una obviedad es evidente que esta planta por ejemplo que hay aquí detrás es un arquetipo de esta planta esta planta está se da la especie que sea pero esa especie es un arquetipo de manera que siempre es la misma la plantea aquí o la planta en otro lugar siempre y cuando tenga unas condiciones para poder manifestarse entonces toda esta idea de la evolución materialista moderna desde la perspectiva tradicional no tiene sentido porque contradice precisamente estos arquetipos los arquetipos no pueden evolucionar los arquetipos aparecen desaparecen se manifiestan o se manifiestan pero no pueden evolucionar porque son arquetipos que parten de una fuente y parten de una geometría que es la que da lugar a la materia no entonces ese es un poco el recorrido que a mí siempre me gusta hacer muy rápidamente sobre la concepción tradicional del éter y la concepción moderna del éter creo que aquí entraría todo el tema de la revolución copernicana y bueno todo 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 lo que ya vino después no después no todo todo lo que ya nos ha ido dejando la sociedad materialista pues has hecho una introducción que yo creo que daba para varios vídeos explicar cada una de las piezas que ha sido colocando y has tocado algún punto que es muy interesante como de la iniciación y las élites que eso también me parece muy interesante hacer esa separación entre la espiritualidad la iniciación y unir la iniciación a las élites porque eso luego tiene tiene un trasfondo que se enlaza incluso con las luchas que ha habido a través de las corrientes espirituales qué significaban esas corrientes nuevas que iban apareciendo sobre las anteriores por ejemplo el cristianismo como es que aparece de repente una religión que es la religión de los pobres del amor cuando antes tienes otras que están los dioses tienes ese politeísmo y puede ser interesante incluso pues darnos cuenta si a través de esas religiones por llamarlas de algún modo había también o se estaba dando una expresión de del conflicto entre las élites que intentaban controlar todo ese conocimiento y el pueblo que intentaba poder usar ese conocimiento para vivir mejor bien porque para mí la clave de todo este tema iniciático y la espiritualidad es que en el siglo XXI en el siglo XX hemos llegado a tener un conocimiento de la física que nos permite justificar que nuestra intención imaginar y ser capaz de darle energía a eso que imaginamos genera una realidad es decir que todo lo que nos contaban en la antigüedad de que podíamos crear la realidad que podíamos traer el paraíso a la tierra era posible era real pero tenías que tener una serie de conocimientos y esos conocimientos tradicionalmente se han intentado mantener en un grupo pequeño claro cuando eso se ha intentado abrir esos grupos han sido perseguidos bien todo esto me recuerda a un libro que me leí hace poco que es el La llave de la inmortalidad está en inglés solo creo y lo que proponía el autor es que los ritos dionisíacos eran los ritos en que se intentaba llevar ese conocimiento esotérico espiritual iniciático al pueblo llevárselo directamente para que todo el mundo pudiese experimentar en él mismo esa conexión divina y fueron los primeros perseguidos en el año 186 creo antes de Cristo por los romanos las primeras persecuciones fueron de esos ritos curiosamente luego cuando se hace una comparativa entre el evangelio de San Juan y los textos asociados a los ritos dionisíacos hay muchísimas coincidencias entonces puede ser simplemente una revolución de ese movimiento que se llevaba o que intentaba llevar el conocimiento al pueblo para que lograsen ese fin que es crear tu propia realidad y por lo tanto tener una vida lo mejor posible ahí voy sí a ver todo lo que has explicado creo que una de las personas que más popularmente lo ha sabido transmitir esta idea de que hay que crear una realidad propia y que en el momento en el que interviene un mediador entre tú y lo divino que parece que lo humano y lo divino estén peleados y que venga alguien y diga no directamente ha sido José Luis París en estos últimos años yo le tengo mucho respeto porque considero que él ha sabido transmitir a través de todo ese conocimiento comparado esto pero es que hay que ir también a la raíz etimológica de las palabras como él hace él religión quiere decir religare reconectarte reconexión pero para reconectarte quiere decir que tienes que aceptar que estás desconectado ¿vale? entonces en esa reconexión lógicamente lo que tú estás desconectado es de Dios y nadie puede intermediar entre ti y Dios para conseguir esa reconexión porque de lo contrario es una contradicción per se que tenga que haber una entidad o una institución o lo que sea intermediadora entre ti y él porque después del religare vendría ya la metafísica no dual yo siempre he hablado que hay dos niveles de iniciación dentro de lo que serían las antiguas escuelas de los misterios la iniciación del alma la que propone comprender el significado de tu alma en esta encarnación con respecto a tu misión y luego otro nivel más elevado que ya es el no dual donde ya ni siquiera hay esa idea de que hay un dos entonces es importante porque la etimología nos dice muchas cosas y en esa capacidad de crear una realidad propia parece que es la única solución eso es una cosa que yo creo que se sustrae de tu texto la única capacidad que tenemos hoy en día ante una distopía que va hacia su máximo es decir el materialismo no es nada más que el pie lo máximo en el acelerador del demonio pero desde ese lugar siempre hay la posibilidad de crear una realidad propia y en eso es donde nuestra conexión con la fuente tiene que ser lo más prístina posible lo más directa posible porque la realidad del mundo denso que vivimos es más denso que nunca y entonces en esa en esa en esa ilusión de maya en ese éter imparable de ideas y formas que se está creando tenemos todas las de perder si colocamos el más mínimo intermediador entre nosotros y esa divinidad o si justificamos en cualquier momento nuestra actitud es que el gobierno es que no sé qué es que no sé cuánto muy bien el gobierno la política la economía la religión los sistemas educativos todo lo que esto conforma lo que nosotros llamamos la matrix está haciendo su trabajo y en cualquier momento a cualquiera de nosotros nos puede aplastar como si fuera una cucaracha y que si no lo hace es porque simplemente sus ventajas y sus inconvenientes son menos son más pero estamos en un momento en el cual todo lo que es el sistema todo aquello que está funcionando es una máquina de engranaje demoledora de la cual solamente tenemos la posibilidad en esta parte final de la edad oscura de liberarnos si somos absolutamente totales en el hecho de que somos una chispa divina y que por lo tanto nosotros la conexión directa con la fuente la podemos tener pero en cuanto nosotros tratemos de luchar contra eso de cambiarlo de modificarlo de hacer que algo que lleva siglos y décadas siendo totalitarista y profundamente destructor del alma humana como tratemos de cambiar eso adaptarlo modificarlo aliviarlo tenemos las de perder totalmente no tenemos ninguna posibilidad porque ahora estamos en la época de mayor densificación entonces a veces a mí me invitan a metas por ejemplo de tratar de hacer una educación más holística más digamos más pero es que la educación per se es un instrumento castrador o sea no puedes cambiar algo que fue concebido para controlar el humano hacer bueno vamos a hacer algo que lo controle menos que sea más no lo que hay que hacer es trascender todas estas estructuras de la matrix lo que se ha venido a llamar la matrix para crear una realidad propia y siempre se puede toda conciencia divina toda persona tiene esa capacidad cualquiera pero el mundo de maya te va a crear todas las ilusiones y todas las excusas para autoconvencerte de que no es así que decía parís que es superar los cuatro jinetes política religión ciencia y cuál era el otro economía economía y claro al final ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez esos jinetes para mí hacen referencia a nuestros conflictos biológicos básicos y esto nos lleva a la física otra vez cuando tú vives en un sistema complejo que serían los sistemas en los que todas las partículas interactúan y están influenciándose unas a otras que en el fondo es el éter se producen normalmente efectos de fractalidad a diferentes escalas se producen los mismos conflictos entonces si hay conflictos biológicos tú los vas a vivir también individuales esos mismos conflictos y los vas a vivir de una manera psicológica y los vas a vivir de una manera social los conflictos biológicos básicos son la supervivencia la protección la valorización y las relaciones eso lo puedes pasar a los cuatro jinetes también por tanto o superamos los conflictos biológicos o la realidad que estamos generando fuera parte de eso y ahí enlazo con una duda que me surge cuando hablamos del conocimiento ancestral si el universo eso no evoluciona hay momentos en que no será posible resolver los problemas y para mí esa es una clave fundamental que me resuelve cuando entendí la física de la complejidad en la física de la complejidad en los sistemas complejos ellos mismos son sistemas que auto evolucionan y por lo tanto la evolución no es un conflicto o un problema dentro de esos sistemas se generarán nuevos arquetipos porque cada vez que absorbes energía te vuelves más complejo y puedes generar estructuras diferentes estructuras nuevas que se tendrán que expresar y a mí me parece ese un punto de reflexión profunda que es ¿y qué pasa si eso que llamamos divinidad el todo es un ser que está evolucionando completamente continuamente y se tiene que entender al mismo porque es infinito y por lo tanto no te puedes entender salvo que hagas el siguiente paso no lo puedes predecir desde antes que ese es uno de los grandes problemas asociados a la teología y a cómo concebimos a Dios ¿no? ese ser omnisciente y omnipotente y resulta que ahora con las matemáticas que conocemos y la física que conocemos resulta que es que no se puede ser omnisciente ni omnipotente si eres infinito porque para dar el siguiente paso un sistema infinito se necesita a él entero no puede dejar una parte que calcule lo que va a hacer el resto es él el que tiene que evolucionar luego sí, sí puedes saber más o menos hacia dónde vas pero no puedes saber exactamente qué es lo que va a pasar y cuando sales de esa visión del mundo de repente pues el estar predestinado se rompe es si el mismo universo no sabe a dónde va sino que está evolucionando y experimentándose yo puedo hacer lo mismo si soy un fractal de ese gran universo de ese gran sin duda sin duda perdón que te corte pero ahí es sin duda estoy pensando en los oyentes de esto claro, claro no, no si te dejaba el hueco para que dices tu opinión no me gusta para nada interrumpir pero como estamos hablando para que la gente nos entienda y puedan porque esto no es un debate filosófico para ver quién sabe más o menos o esto es una cosa que está al servicio de la gente o al menos yo lo encargo así y sé que tú también y bueno esa es la gran pregunta eso que estás planteando es la gran pregunta entonces por ejemplo desde el punto de vista del shibaísmo como tradición tántrica no dual ellos lo que te dicen es que el mundo en cuanto o sea de hecho en el Vedanta es igual te dicen Brahma está sentado sobre una flor de loto y en un suspiro una respiración exhala millones de universos y en una implosión los vuelve a reabsorber para que te hagas una idea de lo que es un segundo en Brahma o Brahma es como entonces ¿por qué hay manifestación? que esa sería la gran pregunta si todo es infinito si todo es perfecto si hay una conciencia ilimitada ¿por qué hay manifestación? y ¿por qué sobre todo hay dualidad? ¿por qué hay esa sensación en la gente de continua falta? eso que en alquimia se llama el alcaés buscar ese disolvente universal para volver a ese estado primordial pues en el shibaísmo lo que te dicen es que claro siendo ilimitado ¿qué es lo más difícil que puedo hacer? pues jugar autolimitarse y en Barabaquita y en otros textos sagrados se utiliza la palabra yoguena que significa jugar autolimitarse ¿vale? entonces luego aquí aparece otra eso es lo que a mí me convence más estas explicaciones no duales pero luego hay otro tema que eso sí que lo sabrás tú más como físico que es si vivimos en un universo infinito o la realidad es infinita durante infinito tiempo infinitas estrellas han instalado infinita radiación y por lo tanto ahora deberíamos estar rodeados de energía no es el caso ¿vale? entonces vivimos un universo finito muy bien entonces yo puedo llegar a ese límite entonces ¿qué hay más allá? la idea que nosotros tenemos hoy en día es de autocontención finitud pero ilimitada ¿de qué? estamos como atrapados en una cinta de Moebius de algo que no vamos a llegar nunca a su límite entonces tenemos una sensación de experimentar una realidad física ilimitada pero estamos nutridos de un campo que es infinito porque nunca nos lo vamos a acabar entonces desde ahí se establece ese juego en el cual todo es un juego de manifestaciones y entonces ahí es donde aparece el concepto del bien y el mal es decir desde ahí el bien y el mal se puede entender porque se puede entender que en una época estás jugando bajo las esferas más inferiores y más densas y en otra te toca estar dentro de las esferas más sutiles pero que en definitiva ese recorrido lo tienes que hacer como alma y pasando por todas esas manifestaciones entonces yo el otro día escuchaba un par de entrevistas que ha hecho la compañera Beatriz del canal de la no dualidad de la no dualidad como a Juan Arnau que es un escritor también muy interesante y ambos estaban reflexionando todo el rato sobre esto y Juan Arnau hay un momento en el cual la pregunta desde la no dualidad es bueno y el mal que pasa desde la perspectiva del shibaísmo te dirán que realmente el mal es ignorancia no existe el mal per se sino que lo que existe es la ignorancia de tu capacidad ilimitada ¿por qué haces el mal? porque te ves limitado si haces el mal por envidia es porque piensas que nunca vas a poder ser como esa persona si haces el mal etcétera etcétera los siete pecados capitales pero también Juan Arnau hacía otra reflexión que también me parecía muy interesante que es que de la perspectiva del bodhisattva con quien más empatía hay que tener es con el criminal porque es el que es más ignorante entonces si alguien en las antiguas sociedades tradicionales cometía una infracción es porque más todo el pueblo sentía empatía en la época del materialismo cuando alguien hace algo se le juzga y además se habla de la justicia divina cuando si un dios se supone que es omnipotente y tal como te va a juzgar si te juzgara no sería dios o sea me gustó mucho lo que contaba Juan Arnau porque estaba precisamente viendo desde la perspectiva del bodhisattva que es digamos un budismo dronsen no dual que lo ven desde otro lugar entonces ¿cuál es la respuesta? pues no lo sé pero la complementaritud entre todas estas respuestas a mí me da paz ¿me explico? esta es una clave fundamental la explicación iniciática o espiritual tiene que ser algo que a ti te dé paz porque si te limita o te genera más estrés difícilmente te va a llevar a ese estado de paz que es el que estás buscando que es el que luego buscas transmitir es interesante ver que en todas estas explicaciones de nuevo se da el efecto fractal ¿bien? es las explicaciones de el alma el espíritu todo ese viaje como se densifica también ese mismo viaje lo haces tú internamente cada vez que quieres superarte ¿no? el camino del héroe sería ese viaje en el que conectas con eso fantástico a lo que quieres llegar que es casi mágico pero luego te tienes que enfrentar al oscuro que hay dentro de ti que te va a impedir llegar en el fondo a mí me parece que todo esto son explicaciones intuitivas de cómo funcionamos internamente si vemos como nos permitimos contemplar ¿no? un poco la evolución el si no creemos que hemos venido aquí ya como seres humanos completos y tal sino que ha habido un proceso evolutivo yo veo muy lógico el estado en el que estamos ahora mismo porque es un estado en el que tienes un cerebro que se da cuenta de cosas que como animal estaban perfectas porque instintivamente tú te dejabas llevar y ya está pero cuando le pones conciencia no tienen mucho sentido y entonces tienes que buscar unas justificaciones para que internamente te quedes tranquilo como diciendo bueno es que no puedo andar a guantazos con la gente porque si no pueden pasar estas cosas y tal cuando en los animales eso es venga pues se compite a ver quién es el más fuerte y ese es el que domina la manada y los demás se colocan en sus sitios ¿no? entonces cuando llegas a ese punto la consciencia yo creo que de verdad que tu cuando cuando la consciencia se reveló y se dio cuenta de dónde estaba debió ser como un trauma bestial es decir ¿y ahora qué? ¿no? sobre todo si tienes un cuerpo con programaciones traumáticas que te bloquean y que te aíslan de ese exterior que no te permiten esa conexión ¿vale? y claro pues hemos tenido que recorrer un camino bastante duro para ir eliminando todas esas programaciones internas y ir volviendo a conectarnos religándonos a ese a ese mundo amplio que podemos acceder pues a través de diferentes disciplinas ¿no? y cuando se produce esa expansión de consciencia y conectas con esa universalidad el amor y todo ese tipo de cosas pues eso te cambia tu vida el problema es cómo le explicas eso a alguien que no lo ha experimentado y para mí ese es el gran problema ahora mismo de las religiones que las religiones se basan en el dogma y no en la experiencia como si pasaba en el mundo iniciático es estás iniciado porque has tenido la experiencia en ti y por lo tanto estás totalmente convencido de que eso es así lo has visto tú lo has experimentado sí y además de intervenir por medio las grandes religiones se apoyan en lo que París París llamaba bromas de mal gusto es decir si viene un dios aquí que resulta que por el hecho de ser dios puede caminar por encima de las aguas puede multiplicar panes y peces y puede resucitar y entonces se va pues de qué me sirve a mí ese ejemplo es decir intervienen para mostrarte algo que es inalcanzable siendo realistas entonces ¿qué es lo que estaban persiguiendo los grandes iniciados? si los grandes iniciados eran dioses per se es una broma de mal gusto del universo que me los pongas como ejemplo ahora si los iniciados a través de ese recorrido que hicieron llegaron a un estado entonces eso sí lo compro como dice París entonces todo esto que tú has explicado digo bueno muy bien yo también siento que es así y entonces ¿qué pienso? la vida ha creado ese guión llamado vida encarnación humanidad y todo esto para que se pueda experimentar eso lo compro ¿me explico? entonces desde ese lugar no hay comparación no hay no hay alguien que lo pasa más bien o más mal o pobrecito ¿no? o sea yo en la India por ejemplo cuando fui que estuve tres meses yo vi gente occidental sufrir mucho porque veían a niños que no tenían escuela no tenían nada y campaban por la calle porque serían aparias y tal y bueno no lo podían entender no les entraba en la cabeza que se pudiera permitir eso pero desde esta perspectiva ni ni neti neti como dice el Beranta simplemente sientes compasión por todas las por todo el sufrimiento humano pero no intervienes respetas ese libre albedrío y ahí es donde las religiones nunca van a hacer eso porque no les conviene no les interesa a partir del momento en el cual se crea una moral de las cosas ya la hemos cagado ya la hemos cagado la moral mantiene el conflicto lo perpetúa porque es una invención humana es una creación de la religión es la moral tú creas una hay una moral dentro del islam que te vas yo que sé a los pueblos inuit que son matriarcales y es lo opuesto por ejemplo por citarte un ejemplo de una polaridad ¿no? de eso de las pocas sociedades matriarcales que te quedan todavía hoy en día ¿no? y quizás el islam es el ejemplo más claro de patriarcalismo ¿no? entonces todo esto lo que se hace es crear una moral que es un invento y que la el sufrimiento se perpetúa al perpetuar esa moralidad estamos metiendo temas bastante sensibles ¿no? porque el tema de la ética y la moral como que lo tenemos ahí súper valorado cuando en el fondo incluso puedes tener demostraciones en el mundo animal de que la solidaridad está totalmente conectada o vamos es inherente a los seres vivos por lo menos los mamíferos lo que somos capaces de ponernos en el lugar del otro y si vemos sufrir al otro sufro yo eso es lo que me conecta nos hemos inventado el maya casi es más lo que nos hemos inventado mentalmente de cómo funcionan las cosas separándonos de nuestras sensaciones que no sé cómo decirte yo estoy conectado a los demás y me permito sentirme si me voy a la mente y me tengo que explicar qué estoy sintiendo entonces me desconecto y ese es el problema muchas veces que intentamos explicarlo todo y entonces perdemos la conexión y eso pasa a todos los niveles incluso pasa en el tema iniciático hay una complejidad de explicaciones de estructuras y de cosas que llega un momento que dices a ver cuál es el objetivo de todo esto entender o trascender o evolucionar o traer aquí ese paraíso es decir de los 37 reinos de los 37 mundos de los 37 planos de verdad que me tengo que saber todos esos y pasar por todos esos para simplemente estar mejor o directamente que desaparezca de mi entorno la carencia que yo sea capaz de ver esta realidad sin carencia porque he sido capaz de eliminar esa información de mi interior o de mi alma a mí ese es un punto que también me choca en el tema este de la iniciación o lo espiritual que me parece que hay como una corriente esclerótica que no permite ese avance como que necesita que todo sea igual lo que ellos saben para estar tranquilos y no se dan cuenta de que si las cosas no cambian pues hay problemas que no puedes resolver como por ejemplo los cuatro jinetes o dejas de sentir que estás en peligro de muerte o al final cualquiera que te dé seguridad le vas a vender tu alma exacto que la verdad y entonces si no te quitas ese miedo ¿qué pasa? y curiosamente no sé si será cierto o no pero últimamente yo estoy escuchando hablar de personas que no necesitan comer y entonces dices ostras ¿cómo cambia la realidad si no se necesita comer? y hay otro Wim Hof que es capaz de hacer carreras en el Ártico pero en shorts o sea tampoco necesito abrigo puedo vivir sin comer sin beber sin abrigo ¿quién me condiciona? si eso es posible eso sí que es cambiar el paradigma ¿bien? e incluso ya en la parte física ¿y si se pudiese obtener energía cada uno con un cacharrito en su casa que no dependas entonces de las centrales eléctricas de las redes eléctricas de las grandes empresas ¿recuperas ahí tu libertad o no? ¿y esos paradigmas son casi más cárceles mentales que otra cosa? sí, sí recuperas la verdadera libertad ¿cuál es la verdadera libertad? ¿cuál es la verdadera libertad? ¿cuál es la verdadera libertad? Gracias por ver el video